Ey En mi vaso dos hielos y en mi mano hay un blon En mi vaso dos hielos y en mi mano hay un blon Yo mis planes cancelo por SQLO Tú no, tú no, tú no tienes miedo así que aguanto presión De sol, let's go girl, entrégalo En mi vaso dos hielos y en mi mano hay un blon En mi mesa hay seis cueros, puse cuatro exactos Ya me quitan tres pies como se treme marrón Ya sé cómo la hacen, cómo ha volado que un troll Ella se puso problemática, puede ser muy simpática o maniática Ya se fuma una seta, está china sin ser asiática Yo normalmente no me meto con fanática Pero esta está tan buena que me cambio toda la táctica No hay práctica, la cama es elástica Lo que suma no le resta, conoce la matemática Le gusta mi money, la típica chica plástica A ella le gusta este marciano, muerde y yo lo mastica Ella se mueve con el jack, con el track, con el track Ella lo mueve for the back, for the back, for the back Quiere la vida de un Bose, Bose Por ese culo va a matar a todos Ella se mueve con el track, con el track, con el track Ella lo mueve for the back, for the back, for the back Quiere la vida de un Bose, Bose Por ese culo va a matar a todos Aquí baby estamos French, a tu jebo dile next Quiero matar el estrés, con tu amiga somos tres Palantera, ya yo se que eres canchera Con la baby callejera, la nota me tiene afuera Nos salimos el avión roja Yo te insucio porque yo vengo del London Revisa el bolsillo loco, cuento con los fondos Si te pegas esto, dile que yo no respondo Dentro de la disco nosotros rodamos el trombo Ponte en cuatro no me hable Perreo Ese culo insuperable La vive yaqueo Ya me quedan tres piscos, mozo traeme marrón Ya son como las cinco, más volado que un dron En mi vaso dos hielos, ya en mi mano hay un blon Yo mis planes cancelo por el CQLO Cura uno, tú no, tú no tienes niado así que aguanto presión Besos, let's go girl, entregalo En mi vaso hay dos hielos, en mi mano hay un blon En mi mesa hay seis cueros, puse cuatro exactos Ya me quedan tres piscos, mozo traeme marrón Ya son como las cinco, más volado que un dron PERFECIR POR ES EL COLO POR ES EL COLO POR ES EL COLO Por ese culo Por ese culo Por ese culo POR ES EL COLO POR ES EL COLO POR ES EL COLO POR ES EL COLO Pour ese culo Pebe' estoy aqui con los inca y conseta Te mando uvi-taes, solo palos Por ese culo voy a matar a todos